Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo a su canal, soy CallGamer05 Estamos en un nuevo videito de Fortnite chicos, como ven en la miniatura, en el título Tenemos un nuevo evento prácticamente, tenemos varias cositas que van a ir cambiando durante esta temporada Y pues digamos chicos que como yo les decía el primer día, mucha gente se desilusionó Porque pues los únicos cambios que tuvimos fue el meteorito, el regreso de polvorín, bueno la fábrica como tal Y pues obviamente el Nexus que pues obviamente se encuentra como en este momento como detenido o como muy lento en el tiempo Pero eso está provocando chicos que tengamos diferentes cambios, como por ejemplo este rayo El cual parece ser chicos que está abriendo como una grieta, la cual yo creo que va a ser lo que nos va a causar que neopicados cambie Digamos porque pues vamos a ir a ello, a ver esto y pues literalmente lo que está sucediendo el día de hoy O sea prácticamente hace como dos horitas cuando se actualizan los desafíos del desafío de aéreo de bruto Prácticamente pasan estas cositas, ¿no? Entonces tenemos aquí como un panel el cual se encarga como de absorber Si ven los bolonchos obviamente tengan en cuenta que en patio de juegos están, ¿no? Esto como que jala la energía del Nexus Porque si vemos, esta misma energía es la que tiene el Nexus Entonces pareciera ser que está conectado junto con la esfera que tenemos en medio de balsabotín, ¿no? Porque pues literalmente vemos las mismas como las mismas ondas de energía, ¿no? Entonces chicos, ustedes saben que yo los mantengo siempre informados Bueno, con las cositas que van pasando Que no me gusta generar mucho hype Pero pues los voy a dejar con un pequeño videíto que se filtró de cómo va a ser digamos el nuevo Picados, por decirlo así O creo que se va a llamar Pueblo Picado, algo así, si no me equivoco Pero entonces los dejo con unas pequeñas imajencitas, ¿bueno? ¡Suscríbete al canal! Por cierto chicos, si quieren apoyarme como creador Saben que poniendo el código ColgamerYT en la tienda de Fortnite Me ayudan un montón, montonazo, no saben cuánto Muchas gracias a todos los que me apoyen Y pues nada, los dejo con el video Como ven chicos, aquí pues tenemos una gravedad cero, ¿no? Es el único punto que vamos a tener gravedad cero Pero entonces lo que me llama la atención son estas ondas rojitas, mira, ¿sí ves? Son como de una especie de lo mismo que está absorbiendo El panel ese que tenemos allá en... ¿En qué? En neopicados Entonces me parece que ese panel está absorbiendo energía de acá ¿Quién lo construyó? Realmente pues, obviamente sabemos quién lo construyó, ¿no? El visitante ¿Por qué chicos? Porque obviamente... Eh... Espérate a ver si me puedo subir Espérate a ver si aquí no puedo construir Entonces la idea es esto No sé para los que no sepan Esto es una grieta Realmente si tú vienes acá Y cabes en el centro Obviamente te va a teletransportar a la parte más alta Entonces vamos a ir a neopicados Y les voy a poner una imagen para que sepamos Que obviamente el que construyó esta maquinaria Realmente es el visitante Entonces realmente no sabemos En este punto prácticamente que llevamos de temporada Como cinco días Realmente No sabemos en qué punto obviamente el visitante Habrá construido esto para bien o para mal Realmente chicos, no sabemos Mira, esto como que condensa la energía Que obviamente jala Y como ven tenemos las mismas onditas, ¿no? Eso es como un panel Un panel de energía El cual se encarga de transportar la energía por este cable Quiero que se queden con la imagen de este cable ¿Vale? Este cablecito Tum, 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 tum Viene la energía Y aquí la está condensando como en una especie de rayo El cual el rayo tiene aquí como una especie de grieta Como parecida a la de balsabotín, ¿no? Como está como rota Está generando diferentes circuitos La verdad no sabemos qué va a generar Pero lo que me deja la inquietud Es que pues obviamente por las filtraciones Y como el video vieron La cúpula no es tan alta O sea, realmente La cúpula que va a envolver esto No va a ser tan alta Entonces chicos Realmente no sabemos Hasta qué punto Esto va a afectar también Pues obviamente el funcionamiento del mapa O va a afectar Digamos va a traer otro cambio Esto es como Como uno O sea, digamos Una cosa genera la otra Y la otra genera la otra Y la otra Y la otra Y la otra ¿Sí me entiendes? Entonces Recuerden que este cable Chicos, como ven aquí en la imagen Es el mismo cable que tenía el misil El misil construido por el visitante Entonces Por eso Digamos que Tenemos esa clavecita De que pudo ser construido por él Al igual Quiero que se queden con esta imagen De esta palanquita Si la pueden apreciar bien Esta palanquita Como con unas franquitas amarillas Y estos dos botoncitos rojos La tenemos en otro punto también El cual pues obviamente Se los voy a enseñar acá Si vieron También está en la cabina del visitante Entonces Son muchas pistas Que nos deja Epic Games y Fortnite Como para Para que podamos Entender un poco Por dónde va Esta Esta historia De esta temporada ¿No? A mí me está gustando De momento Porque pues digamos No es como la pasada Que empezaron La primera semana No pasó nada La segunda tampoco Y como hasta la tercera Vimos el ojo del monstruo Entonces Esta temporada Hemos tenido más cositas De hecho Les voy a dejar aquí Con otra Otra imagen Vamos a ir directamente Al lío Y las cosas que están pasando En el mapa de Fortnite De momento Chicos De momento El meteorito Pues no se ha movido No se ha movido De su punto ¿Y por qué entro a Patio de Juegos? Porque me gusta mostrarles Todas las texturas Cómo están Cómo está todo Súper 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 Bien ¿No? Entonces Lo que extraño un poco En cuanto a la movilidad Chicos Es el tema De De los túneles Porque realmente Pues Quieras o no Te hacía mover mucho más rápido Por el mapa Dios Pero bueno Digamos que vamos a ir a ver Otro cambio Los dejo con estas imágenes Mientras llego ¡Nos vemos! ¡Gracias! Bueno chicos como vieron en las imágenes se ve que se está obviamente también viendo un cambio acá en este sector obviamente como en el meteorito yo literalmente lo veo igual desde el sábado que pues obviamente subí el vídeo del cambio el meteorito pero pues obviamente como les dije chicos esto va a ir muy lento a mí me parece que el jueves cambió al sábado y yo creo que pronto hoy se podrá mover un poco pero no sabemos en qué horario realmente lo que vemos es que estas cositas estos son como una especie como de bodegas o hangares no sé están iguales pero en este último chicos hemos visto bueno digamos que los que estamos jugando diario y los que caemos por acá hemos visto que esta zona está siendo un poquito modificada no tenemos aquí como una especie de camita como para descansar con un colchón y con un sofá un televisor tenemos diferentes como trastes que están trayendo tenemos aquí una especie como de estas plataformas que son como para subirse y crear andamios tenemos aquí una cosita nueva como una rampita que no estaba aquí creo que van a quedar unos mandos si no estoy mal en el vídeo que vi que vieron entonces todo esto está cambiando tenemos este panel que este panel no estaba como computadoras alguien que está haciendo como investigaciones y aquí tenemos también un pizarrón y una especie como de sillita en donde pues obviamente se sientan las personas como para estudiar o hacer cositas no en la parte alta chicos digamos que esto es lo que está cambiando digamos esta semana entonces tenemos también una especie como de satélite el cual está como vigilando esa zona no y por acá si no me equivoco pero creo que no no sé dónde no pero ayer estaba había como una especie de de silla junto con un telescopio pero ya no lo veo realmente hoy no está oh my god creo que no está realmente creo que estaba ayer acá aquí estaba y creo que estaba el telescopio y una silla acá que se encargaba de mirar el de estar vigilando él el que el baño este el meteorito entonces chicos de estar muy pendientes a esta zona porque me parece que obviamente esto va relacionado con lo de neopicados no en la misma línea pero si en el mismo momento porque porque el visitante digamos que ralentizó el tiempo y se escapó del meteorito antes de estrellarse vale ahorita el tiempo aquí el tiempo va muy lento en forma va súper lento chicos es lo que quiero que tengan en mente y lo otro es que se escapó a neopicados y mira el rayo hasta donde se ve o sea prácticamente el rayo se ve por todo el mapa y está creando como una especie de grieta lástima que no tengo un francotirador para verlo pero desde aquí se ve que está creando una como una especie de grieta chicos entonces quiero que lo tengan muy en cuenta porque yo creo que el jueves puede haber una actualización si no es que en estos días antes y obviamente se pueden venir los diferentes cambios que se han estado hablando obviamente tengan en cuenta que durante toda la temporada van a ver cambios entonces chicos no se desanimen en la primera temporada que nos ponen esto de que todos los días esté cambiando el mapa todos los días hayan cambios o sea me parece que es muy 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 genial que nos mantengan con ese hype y que no todo pase de golpe como la temporada 9 que entramos y el mapa tenía túneles tenía dos zonas reconstruidas y ya y pasó supuestamente muchísimo tiempo aquí el tiempo va súper lento y espero que que valoren el trabajo de los chicos de epic games porque pues chicos como siempre les he dicho es un juego que nos brinda solamente esto de resto los otros juegos son de la misma categoría entonces chicos no siendo más no me lío más espero les haya gustado el vídeo no olviden compartir recuerden que muy pronto empezaremos con los sorteos de las skins semanales y también con diferentes sorteos que depende de ustedes de la número de likes obviamente estaremos sorteando número de pagos entonces todo depende de ustedes bueno entonces chicos no siendo más me despido por acá y no olviden compartir el vídeo chao chao